Seis minutos faltan para llegar a las 10.30 en la República Argentina. Estamos acompañándolos en esta hermosa mañana, lunes de gitazo. Queremos que pidas el tuyo al 343-303-3333. La temperatura, ¿sabés a cuánto se fue? Verano ya, ¿eh? 19 grados, cuatro décimas estamos teniendo en este momento. Bronceador, bronceador. Cielo despejado, 38% la humedad y viento que sopla del sector noroeste a 14 kilómetros en la hora. Yo con estas temperaturas estoy bien. Y te diría que casi un bienestar integral, general. Difícil lograrlo, ¿no? Es difícil, pero qué lindo sería que este clima esté todo el año. No va a suceder. Portador de malas noticias. 40 grados para el verano. Ya tenemos clima tropical ya. Bueno, pero déjame soñar. ¿Será un sueño alcanzar el bienestar? ¿Integral? Debe ser el sueño de muchos. ¿Pero se podrá concretar? Es la idea. Es la idea. Hay que tener tips. A ver qué es y cómo se trata. De eso nos viene a hablar Silvana Musso. ¿Cómo estás? Hola Sil, ¿cómo estás? Muy buen día. Bienvenida. ¿Cómo andás? Pero muy bien. ¿Te cansaste bailando un poquito ahí? Hermoso. Hermoso arrancar con música divertida. Es cierto, es cierto. Bueno, me imagino que debe ser una de las cuestiones también a tener en cuenta para el bienestar integral es predisponerse, ¿no? Sí, y el humor. Y el humor, sí, sí. Exacto, que te abre la cabeza, que te llena la cara de una sonrisa. Sí. No es solo un chiste, digamos, a eso me refiero, ¿no? Sí. Y no poder hacer eso divertido que me apasiona, que me entusiasma, es parte del bienestar integral. Y me parecía interesante tomar este tema porque vivimos en una locura. Hoy yo me daba cuenta que me levanté con toda la onda diciendo, ay, bueno, 6 de la mañana, hermoso, me voy a ir al gimnasio. A las 8 ya era un torbellino, ya me explotaba el celular, ya me había olvidado de no sé qué cosas, ya tenía que llegar para poder llegar acá. Entonces, bueno, vivimos en una vorágine donde si no nos miramos y no nos atendemos de una manera integral y aparece enseguida la enfermedad, el malestar, la angustia, la sensación de vacío, porque estamos en la ruedita del hámster y no paramos. Y estamos expuestos a eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Y me autorreferencio porque digo, hoy iba a ser una mañana todo tranqui, hermoso, así. Pero eso no depende de uno, ¿no? Y no pasó ningún contratiempo, simplemente cosas que, ah, sí, claro, bueno, pa, pum, pa. Claro, que te van cargando de a poquito. Exacto. Entonces, digo, son las 10 de la mañana y ya estaba con una cara que digo, no, vamos a cambiarle la onda porque aparte no pasó nada. Entonces, creo que esto que estoy trayendo en primera persona nos pasa muchas veces. Y de repente ya estás abrumada, abrumado por el ritmo mismo en el que estamos. ¿Qué pasa si esa vorágine te da placer? Es que nos da placer porque nos da adrenalina. Pero a veces te atormenta. Te atormenta, pero hay una cosita ahí que se puede volver adictiva. Como la encontrás y, claro, a eso voy. Exacto. Se puede volver adictiva porque genera adrenalina. Y es una sustancia que busca que haya más. Claro, porque da como una sensación de importancia, ¿no? De que uno se siente más importante porque tiene un montón de cosas para hacer. Y sí, capaz que las mirás después y decís, nada, era demasiado importante. Claro. Pero estaba el día, no paré. Sí. Entonces, bueno, poder revaluar todo eso. Y la posibilidad de un bienestar integral tiene que ver con atendernos en los distintos aspectos de la vida. Atendernos físicamente, atender la actividad física, atender la alimentación, atender el descanso, atender nuestra cabeza, por dónde van nuestros pensamientos, cómo traerme a buenos pensamientos o pensamientos que me posibiliten y no que me restrinjan, cómo me reviso emocionalmente, si vivo permanentemente en el enojo, si vivo en la tristeza, si vivo en la insatisfacción. O sea, no naturalizar estos estados de ánimo. Ay, yo siempre estoy enojada. Bueno, no está bueno. Todo me pone triste. Yo soy así. Sí, no está bueno. Entonces, empezar a revisarnos y mirar esos aspectos y también contemplar el aspecto espiritual, que no necesariamente tiene que ver con lo religioso, sino con esta sensación de trascendencia, de empatía y de plenitud con lo que estoy haciendo. De poder sentir que lo que hago en la vida tiene un propósito, no importa cuál sea, pero encontrar cuál es realmente el motorcito que me lleva. Porque si es la Ferrari roja y después va a ser la verde, después va a ser la naranja, después va a ser la turquesa. Digamos, si el propósito está solamente en obtener cosas materiales que están buenas y son necesarias, nunca sentimos realmente una satisfacción. El verdadero propósito es cuando podemos encontrar aquella tarea de servicio y tenemos muy asociado el servicio con la servidumbre. Entonces, yo no voy a estar al servicio de nadie, nos agarra esa cosa. Y la servidumbre sí tiene que ver con la esclavitud. El servicio tiene que ver con la entrega. Aquello que simplemente genero, hago, brindo a otro, a otros, a la humanidad, a mi familia, que me hace sentir bien, pero no necesariamente porque me trae un beneficio directo. Bueno, vamos a quedarnos ahí, hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? Sí. Y ya vamos a seguir hablando de esto, del servicio que está bueno, que es una mirada diferente de cómo abordarla. Pero nos está convocando la información. Vamos. El boletín informativo de las 10.30. Hermosa mañana. De 9 a 11, tu mañana es hermosa. Hermosa mañana. 98.7, arroba el 11.com. 98.7. El 11 Radio, informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos. 10 y media de la mañana, cielo despejado en Paraná, temperatura 19 grados cuatro décimas, humedad 38%. El viento sopla del noreste a 14 kilómetros por hora. El Papa Francisco recibió una delegación de la CGT, Pablo Moyano, Héctor Daer y otra decena de gremialistas visitaron al pontífice. Esta semana su vez Francisco se reuniría con Sandra Petovello, ministra de Capital Humano. Otro de los que viajará a Roma es Juan Grabois a participar de un simposio que se realiza el próximo 20 de septiembre en el Vaticano para conmemorar los 10 años del primer encuentro mundial de movimientos populares. En Misiones se secuestraron más de una tonelada de marihuana. El automóvil que trasladaba la droga intentó darse a la fuga y rozó a uno de los automóviles de la fuerza, por lo cual se lo logró detener. Se identificó a un hombre de 40 años y a otro menor de edad. La mercadería secuestrada está valuada al más de 2.400 millones de pesos. Realizarán una peregrinación de madres para rendir homenaje a Santa Giana Bereta Mola. Se desarrollará al cumplirse los 100 años de su nacimiento. Se llevará a cabo el próximo domingo 22 y será desde la sede de Los Ángeles Custodios hasta finalizar con una misa noroverde. La iniciativa busca destacar el valor de la vida y la familia. Una de las referentes expresó ante el 11, invitamos a participar a la comunidad. Bueno, es el domingo 22 de la Casa de Ángeles Custodios. Peregrinamos hasta Oro Verde, la Casa del Padre Lami. Sale a las 8, terminaríamos 12, 12.30, donde finalizamos con la Santa Misa, en donde también invitamos a todos nuestros familiares, esposos, hijos a participar de la misa. Y también se va a bendecir una ermita que tenemos de la Santa, de nuestra patrona, allá en la Casa del Padre Lami. Toda mujer que quiera acompañarnos a peregrinar, poniendo todas las intenciones de la familia en las manos de nuestro Señor. Y en las manos de María. La entrerriana Malvina D'Agostino se suma al básquet europeo y jugará en Italia. La deportista oriunda de Viale dio un importante paso en su carrera al emigrar, ya que fue contratada por el club que está situado en la zona de Nápoles. D'Agostino formará parte del equipo de cara a la temporada 2024-25 del torneo italiano, que comenzará el próximo 12 de octubre. Reveló que se encuentra en proceso de adaptación tanto al idioma como a las costumbres. Cielo despejado en Paraná, temperatura 19 grados cuatrodécimas, humedad 38%, el viento sopla del noreste a 14 kilómetros por hora. Manténgase informado ingresando al portal de noticias el 11.com. El 11 Radio Stream 98.7 Todas las voces Todas las voces 98.7 El 11 Radio Stream FM 98.7 El 11 Radio Stream 98.7 Estamos en YouTube En Wendy Distribuciones se encontra todo en insumos para uñas, pestañas, peluquería, maquillaje y depilación. Visítanos en Hualgoichú 152 y Peatonal 1171. En el Islote Curupí ya pasaron miles de estudiantes, vecinos, vecinas y turistas de todo el país. Hoy, esta iniciativa educativa y turística de Paraná precisa de tu ayuda para seguir creciendo. Hagamos lo posible. Sumate con tu donación. Alias Islote.curupí Cardian La nueva Renault Cardian Es el cambio que lo cambia todo 100% financiada Cuotas desde 250.000 Sistema llave por llave La nueva Cardian En Renault Lequip Almafuerte 281 Paraná Hola Paraná Soy Mauricio Dayup Y bueno, como siempre siento que voy menos de lo que me gustaría Les quiero contar con mucha alegría Que el sábado 5 de octubre voy a compartir con todos ustedes mi nueva versión de La Mater Desde hace casi 3 años la venimos haciendo en Buenos Aires En distintas provincias de gira Y también en Uruguay y en Estados Unidos Y el domingo 6 de octubre, como sé que muchos se quedaron sin verla Haré la última función del Equilibrista en Paraná Entonces, 5 y 6 de octubre Estaré con mis dos mejores espectáculos El Amateur y El Equilibrista En el Teatro 3 de Febrero Los espero a todos Córdoba es cada vez más fácil de llegar Muy fácil de recorrer y disfrutar Pero sobre todo Muy fácil de compartir Vení a Córdoba Disfrutá más fácil Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba 98.7 El 11 Radio Stream FM 98.7 98.7 98.7 Eli y Washi hacen hermosa mañana Hermosa mañana, ¿verdad? Hasta las 11 Por el 11 Radio Stream Radio Stream ¡Gracias! 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 siete minutos ya pasan de la hora diez en la República Argentina, una mañana que se está presentando con temperaturas que van en ascenso, casi va integrados, estamos teniendo de temperatura muy linda las condiciones climáticas, cielo totalmente despejado y así va a ir subiendo el valor del termómetro de aquí al jueves que se espera que tenga un freno ese ascenso de temperaturas cuando lleguen algunas lluvias y tormentas. Pero estábamos hablando acerca de este bienestar integral que nos propone como tema en este lunes nuestra psicóloga Silvana Musso y hablábamos acerca de la importancia del concepto del servicio en esta posibilidad de alcanzar o no el bienestar integral. Continuamos a ver de qué se trata ese concepto de servicio. Sí, es la posibilidad de dar, de brindar lo que somos, de hacer acciones que no tiene que ver con la caridad, digamos, no es decir, bueno, entonces junto ropita para los pobres, como esa posibilidad de sacarme las culpas del bienestar con el que tengo cotidianamente. Puede ser una actividad de esas, como puede ser cualquier otra cosa en la que yo siento que me dispongo para otros y que ese otro me trasciende, es un propósito que es más grande que yo. ¿Qué de mí estoy brindando desinteresadamente para el bien común? Esa sería un poco la idea del servicio. Y de qué actividades participo, qué acciones hago, qué espacio tiene mi vida el brindarme en la comunidad. Antiguamente todas las comunidades se sostenían con ese aporte de la gente desde el dar. Hoy, bueno, pagamos impuestos que se supone que tienen que ver con ese bien común, ¿no? Pero antes era la construcción de esa sociedad, de esa cultura en conjunto. Hoy es como que donde ponemos plata nos corremos, pero ¿cómo se sostiene ese bien común? Bueno, se sostiene mejor si es desde el servicio, desde ese dar, desinteresado por algo más grande. Claro. Recién, perdón, Sil, recién hablabas de la mirada de una situación en cuanto al bienestar, ¿no? O de plantearse, vivo enojado, ¿por qué vivo enojado, no? A veces los replanteos surgen, o generalmente, tal vez estoy equivocado, surgen cuando la cosa va mal, ¿viste? Entonces te replanteas, ¿por qué esto? Estoy deprimido, ¿por qué me pasa esto? Che, ¿por qué me sucede esto? También por ahí está bueno hacer un parate y replantearse cuando te va bien. Es decir, me está haciendo bien. ¿Qué estoy haciendo que me va bien? ¿Por qué se dio esto? O a ver, ¿cómo estoy? También plantearse, ¿no? En, no sé, piensa en lo deportivo, cuando estás mal, que vas perdiendo, y bueno, tengo que cambiar para volver a ganar. Pero cuando vas ganando, también tenés que seguir ganando. Entonces, bueno, ¿cómo hago para seguir ganando, digamos? Eso que estás trayendo me parece clave. Muchas veces me pasa en el consultorio que viene alguien que ya está en un proceso terapéutico y me dice, estoy bien, la verdad que me siento re bien. Bien. Fantástico. Genial. Entonces pongamos la lupa a ver qué te está haciendo bien para sentirte bien. Entonces empezamos a mirar, ¿no? Cada uno de los aspectos, qué fue pasando con esto, cómo te desenvolviste en esto. Entonces, aquellas cosas que al menos en esa situación estaban siendo los conflictos. ¿Qué fue cambiando? ¿Qué hiciste distinto? En lo bueno hay aprendizaje también. Muchísimo aprendizaje, pero no siempre nos detenemos a mirarlo. Y como me siento bien, ya está. Por ejemplo, bajé de peso. Bueno, ¿y cómo hiciste? Y cambié la alimentación en esto, en esto, en esto. Bueno, porque ahora tengo que conservar eso que me hizo bien. Si no, como me siento bien, empiezo de nuevo en el descuido. Es una rueda permanente. Entonces, poder ver desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo actitudinal, ¿qué me está haciendo bien? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue ese clic? Es necesario porque esa es mi herramienta para sostener. ¿Y por qué solemos olvidar esas herramientas que nos dan el bienestar? Porque a veces nos pasa, digamos, de que decimos, ah, bueno, si esto, bueno, esto que hice me hizo bien. Y después es como que la vorágine otra vez te atrapa y dices, ¿en qué momento? Se me fue el bienestar. Sí, es que es muy fuerte esa vorágine que nos atrapa. Es muy fuerte. Yo creo que la hemos naturalizado. Pero es muy fuerte la cantidad de estímulos que tenemos para ir a lo inmediato, a lo efímero y a lo que en verdad no nos hace bien. Yo muchas veces vuelvo con la alimentación porque creo que es lo más claro. Claro, o sea, es más fácil conseguir comida chatarra que comida saludable desde lo inmediato. Claro. Entonces, eso es lo mismo en todo, en todo. Entonces es más fácil quedarme a lo mejor mirando la tele que leer un libro, que escuchar una buena música, porque es un bombardeo permanente. También está bueno mirar tele, porque no nos vivimos. Perdón, perdón. Buscate otro ejemplo, Silvana. Me busco otro ejemplo, me busco otro ejemplo. Entonces es que, Sil, pienso en estas cuestiones del bienestar integral. Y está bueno preguntarle a alguien cómo te ven. Sí. O sea, a alguien cercano. Che, ¿cómo me estás viendo? Sí, está bueno y está bueno también decir es un punto de vista. Ajá, claro, que no sea la verdad absoluta. Que no sea la verdad absoluta. Y además puedo preguntarle a muchas personas que me conozcan desde diversas esferas, ¿cómo me ves? Como esa canción, ¿qué ves cuando me ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Cómo me ves? Porque son cosas que yo reflejo. Después, obviamente, está tamizado por el otro. Entonces, por ahí hay cosas que el otro ve y yo puedo decir, sí, pero no, yo la verdad que no me parece que tenga que ver con eso. Y está bueno también diferenciar qué ves a qué interpretás qué. Porque a lo mejor el otro puede decir, y yo veo una persona activa, veo una persona alegre, veo una persona entusiasta. O a mí lo que me parece es que vos en realidad lo que te pasa es que, no, eso ya es demasiado. O sea, ¿qué ves? Claro, claro. Entonces, ¿qué ves de mí? Y muchas veces me voy a encontrar con cosas en las que no me reconozco y que soy, desde la que me gusten o no me gusten, que también soy proyecto de mí. Y no te das cuenta que sos eso. Y muchas veces no me doy cuenta de las que están buenas también. También, claro. Porque a veces nos da miedo todo, ay, ¿qué me van a decir? Es que soy un monstruo. Claro. Y el otro, a lo mejor veo un montón de cosas en las que yo no me reconozco porque me da vergüenza, porque me parece que no, que eso es de fanfarrón, que no, que no es para tanto, que no soy tan buena o tan bueno en eso. Y son cosas que a lo mejor nosotros valoran, aprecian, reconocen. ¿Y qué otros aspectos son los que generalmente o con frecuencia olvidamos o dejamos de lado y que son muy importantes para el bienestar integral? Yo lo diría en estos términos que es la higiene emocional. Limpiarnos emocionalmente. No quedarnos con emociones que podemos decir negativas o pesadas demasiado tiempo. Entonces, me puedo enojar. Pasar el día enojado por ese asunto que me pasó a las 9 de la mañana, nada más me pasó en el día. Sí, terminó, claro. Nada más. Me puede enojar. Ojo, ojo, ¿cómo es esa limpieza? Porque a veces se interpreta de que le tirás el... No, no, limpiarme yo, limpiarme yo, ver cómo hago para drenar. Te la agarrás con el primero que te cruzan. Estoy triste. O sea, ¿cómo hago para drenarme, para limpiarme? Sí, puedo ir al fondo de mi casa y putear, golpear, no necesariamente a alguien, sino descargar energéticamente eso que me dejó y que tengo atragantado y que a lo mejor no está bueno ir directamente con esa furia y ese enojo a abordar la situación, pero que lo tengo, lo tengo adentro. O sea, la cantidad de enojo y de tristeza, hasta de susto diría, que cargamos cotidianamente ese miedo que nos acompaña. Esa cosa de que, ay, sí, tengo que... Ah, no llego, voy, vengo. Bueno, que tenemos todo el tiempo, la mayoría, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar, Sil, a otra persona que vos tengas cercana, sea un amigo, una amiga, un pariente, un vínculo, que vos sepas que está mal, que esa persona te lo haya contado, que tal situación le hace mal. Y que da la sensación de que nos le ha pasado alguna vez que, bueno, yo ya le dije todo lo que tiene que hacer o lo que creo que tiene que hacer y no lo hace, y no lo puedo ayudar más. ¿Viste? Y es que la ayuda no se puede brindar si no es pedida. Claro. Ajá, pero está bien, te lo pide. Vos le decís y ves que no cambia en nada y no puede salir. Es muy complejo porque lo que el otro hace no está en mis manos y si yo acerqué lo que para mí es ayuda y el otro no lo toma, también puedo hablar seriamente sobre ese tema. Por el desgaste y la angustia que genera a quien está brindando algo, ve que el otro está mal y el otro, es muy desgastante quien se queda en observador. Entonces, si es una relación cercana y apreciada, también puedo ir con mi angustia. O sea, che, a mí no es que no me pasa nada con lo que a vos te pasa. Claro, sí, sí. Y bueno, y ver si algo de eso moviliza. Pero yo puedo brindar un montón de posibilidades. Mirá, te puedo acompañar en esto, vamos a hacer tal cosa, fíjate tal otra, si querete. Y no sentirse mal si el otro no lo hace. Bueno, ya diste todo, ¿no? A ver, me puedo sentir mal. No, no digo de frustrado decir, bueno, no puedo hacer más nada. Pero ¿hasta dónde yo puedo? Claro, y cómo también a mí me ha pasado que particularmente yo he decidido decir, bueno, yo puedo ayudar hasta donde vos me dejás ayudar. Más no puedo hacer, digamos. O sea, te puedo seguir, yo te puedo seguir acompañando, pero si vos no aceptás mi ayuda o lo que yo te ofrezco no te sirve, y bueno, más no puedo hacer. A veces esa perspectiva quizás también puede ser juzgada de mala manera, pero... Sí, lo peor es que por ahí no importa si no utiliza la herramienta o el consejo que vos les das, sino que no hace absolutamente nada por cambiar esa situación. Exacto. Ese es el mayor dolor, ¿no? Es nuestro límite. Si el otro no hace nada por cambiar su situación, ¿qué voy a poder hacer yo para cambiarle la situación? Claro, claro. Y aceptar ese límite. Muchas veces... También es cierto que eso se trata de tiempos. Yo lo he interpretado de ese modo, de que el tiempo que yo creo que ya es el momento de que, bueno, empieces a mejorar, no es el tiempo que está manejando la persona. La otra persona. Y son también sus propias decisiones. Están necesitando más tiempo de atravesar quizás ese pozo. O no va a salir nunca. O sea, poder reconocer ese límite que tenemos, hasta dónde yo puedo ayudar o no a otra persona que, por más que él diga, ay, sí, estoy mal, ayúdame, pero che, te alcancé el cuchillo, el tenedor... Y no comiste. Claro, y no comiste, te preparé la comidita y tampoco comiste. Entonces, ahí sí me tuve que quedar con mi propia angustia, mi propia frustración de lo que no está pasando, pero no con que no hice lo suficiente. Porque muchas veces nos enroscamos con, yo no lo estoy pudiendo ayudar. No, la otra persona no está moviendo el bracito para agarrar el salvavidas. Y más no puedo. Y creo que sí es necesario en los vínculos que me importan ser clara y claro con eso. Sí, venimos de un proceso post-pandemia y te planteo para la semana que viene, si querés, si sigue ese proceso post-pandemia, si todavía hay resabios, si todavía hay coletazos en función de tu experiencia como profesional de manera cotidiana con esta situación, ¿sí? Dale, con mucho gusto. Dale, buenísimo. Pasó un lunes más de terapias. Así es, bueno, será hasta la próxima entonces. Hasta el próximo lunes. Silvana Musso, en el micro de cada lunes, hablando de las cuestiones que tienen que ver con nuestra capochía. 3, 4, 3, 300, 303, 33, 33, nuestra vía de comunicación. ¡Suscríbete! 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 Te mereces una hermosa mañana. ¡Hermosa mañana! El 11 Radio Stream, 98.7. Gracias por ver el video.